cómo le hago para sacarle el mayor provecho a una válvula de expansión mira lo que yo te recomiendo y lo que yo también he hecho primeramente voy a mi evaporador ese es el evaporador y por ejemplo este evaporador es de se me hace que es de 7700 BTUs por aquí lo dice y agarraría una válvula de expansión de más o menos de entre 6000 BTUs a 12000 BTUs que más o menos es lo que vas a encontrar y usando la aplicación de Copland me voy y busco qué compresor es el que puede estarle que puede trabajar mejor para ese evaporador en este caso yo más o menos sé de ese evaporador no tengo problemas entonces tú irías a la tienda mira por ejemplo este compresor de RST70 vamos a ver el rendimiento y por ejemplo aquí lo vas a usar en mediana temperatura con 404 y te vas al rendimiento entonces en el rendimiento dinámico lo vas a usar más o menos como en 25 que viene siendo 25 el evaporador y 35 la caja vamos a calcular y este el evaporador que viene siendo ese de 7000 y mira este es el correcto para este compresor y este te estaba comentando que el evaporador ese es de 7720 incluso aquí ya está 7720 y dice que este compresor necesita un evaporador 7720 porque el compresor te va a producir 7940 BTUs este compresor es como de un caballo entonces ya te dicen que condensadora lleva este compresor y de esta es la forma como yo le saco mejor eficiencia a los evaporadores, condensadores y compresores gracias gracias gracias